No quiero nada Nunca fuimos tú y yo Pase noche en desvelo Solo quiero fumar blonde Escuchando pruebo y cari Seguiré puesta pa' mi Me entre besos con mentiras Pero no quiero tu amor Ya no pienso en el amor Solo quiero fumar blonde Escuchando pruebo y cari Solo quiero fumar blonde Ya no pienso en el amor Solo quiero fumar blonde Escuchando pruebo y cari Solo quiero fumar blonde No te reconozco No eres quien yo conocí Me di cuenta del desastre Me creía haber perdido todo Con el dolor en el pecho Descubrí mucha verdad Pero yo me desperté Y ahora mucho para ti Y me debo bajar No, yo siempre vertical Ella no me van a parar No me abongo No soy la del ayer Caí, me levanté Y no me van a olvidar No quiero nada Nunca fuimos tú y yo Pasé noche en desvelo Solo quiero fumar blonde Escuchando pruebo y cari Seguiré puesta pa' mi Me entre besos con mentiras Pero no quiero tu amor Ya no pienso en el amor Solo quiero fumar blonde Escuchando pruebo y cari Solo quiero fumar blonde Ya no pienso en el amor Solo quiero fumar blonde Escuchando pruebo y cari Solo quiero fumar blonde Solo quiero fumar blonde Ya no quiero más dolor Ahora que todo está ok Solo pienso en mí Ay carajo toda esa mierda Yo le puse un fin Don't care me, don't fuck with me I don't want this shit Solo creo en mí Solo creo en mí No, no quiero nada Nunca fuimos tú y yo Pasé noche en desvelo Solo quiero fumar blonde Escuchando pruebo y cari Seguiré puesta pa' mi Me entre besos con mentiras Pero no quiero tu amor Ya no pienso en el amor Solo quiero fumar blonde Escuchando pruebo y cari Solo quiero fumar blonde Ya no pienso en el amor Solo quiero fumar blonde Escuchando pruebo y cari Solo quiero fumar blonde